del gran Alex Nole vamos Mayelita derroche sensualidad que buena salsa sonrisa al silencio quererte a ti es conjugar el verbo amar en soledad un te quiero sin respuesta y no querer ver que mis caricias te molestan quererte a ti es querer ganar el cielo por amor es haber perdido el miedo al dolor es luchar contra nadie en la batalla y ahogar el fuego que me nace en las entrañas es quererte a ti es callar y esperar quererte a ti es querer ganar el cielo por amor es haber perdido el miedo al dolor es luchar contra nadie en la batalla y ahogar el fuego que me nace en las entrañas quererte a ti quererte a ti es callar y esperar alimentar la palabra ternura y esconder mis lágrimas en las espaldas de mis noches en blanco y oscuras lágrimas de celos sin dudas de nada sirve que yo te llore de nada sirve que yo te implore hasta cuando y hasta donde tengo que esperar que de mi te enamore quererte a ti es querer ganar el cielo por amor que tal vos de Mayela es haber perdido el miedo al dolor es luchar contra nadie en la batalla y ahogar el fuego que me nace en las entrañas que me nace en las entrañas es querer ser a ti es querer ser a ti es callar y esperar que rico ay 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 fuerte las palmas la gran Mayela y el swing de los cueros que lindo así es bienvenidas bienvenidos muchachos hermano lindo buenas noches Mayela querida hermano lindo muchachos todos que lindo es tenerlo acá en 8 que bonita versión ah mejor que la original mejor que la original te encantó esta muy buena la salsa del callagua esta pega de todas maneras palo total papi bajo la dirección de mi gran amigo Alex Nole ay 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 el bravo saluditos grandes muchachos ah saludos para el búho también en el trombón que tal como van muchachos cuanto ya tiempo de conformada la orquesta bueno tenemos dos añitos ya de conformada que lindo somos una orquesta chalaca el rico chimpun callao chimpun callao ay 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 son de mi barrio tu barrio papi tu barrio papi tu barrio también papi claro yo se ha sido adoptado nuestro amigo Farid en el callao o pelota ahí en el callao claro que si oye que es lo que se viene ahorita para la orquesta que es lo que se que proyectos tienen yo se que están promocionando esta canción pero que es lo que se viene ahorita adelanteme algo adelanteme algo ahorita se viene el video click de este temita no y no sabes quién va a ser el galán así sorpresa sorpresa Farid no Farid de repente Farid papi acá estoy buscando chamba también a veces siempre a mi me reforceo papi tu sabes se lo llevan por favor va a ser el galán también claro que si se viene el video click se vienen unas presentaciones con la bendición de dios en Buenos Aires eso así que vamos con todo eso es parte del día a día darle con todo claro que si donde los podemos encontrar nos pueden encontrar en las redes como mayela y el swing de los cueros y en el instagram como mayela y el swing de los cueros ay 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 perfecto y del callón para el mundo como tiene que ser claro que si